Empresarios y representantes de las diversas cámaras empresariales dieron a conocer que están trabajando en busca de una solución para que el warning que se emitió en contra de Cozumel sea eliminado, ya que podría traer afectaciones graves para este destino. El gobierno de Estados Unidos, y creo que no faltan ejemplos, le hace caso a sus votantes y a sus pagadores de impuestos, que ninguna de nuestras autoridades ni ninguno de los que estamos aquí presentes somos votantes ni pagadores de impuestos en Estados Unidos. Por eso, tanto en la estrategia del 2010 como en la estrategia que Coparmex y que las cámaras estamos haciendo ahora, es apoyarnos en nuestros aliados dentro de Estados Unidos, como quienes, como la FCCA, como quienes, como los puertos que dependen de los barcos que vienen para acá, como quienes, como las aerolíneas que hacen negocios mandando vuelos acá. Estamos hablando del tema homicidio, lo otro que comentas, yo creo que nosotros formamos parte como CCE del Consejo de Turismo, nos reunimos cada mes con la directora y con otros actores turísticos empresariales de la isla, y creo que puede ser importante que llevemos a la mesa a esta directora para buscar una estrategia en este sentido. Y ahorita yo te puedo decir que es muy difícil poder medir alguna disminución derivada de esta alerta, ¿no? Yo espero que realmente la gente que viaja a Cozumel vía aérea muchas veces no es la primera vez que viene, es gente que a lo mejor también ya conoce al destino, y esperamos que realmente la afectación sea prácticamente nula. El objetivo de esta alianza que estamos haciendo nosotros es precisamente eso, ¿no? Estamos actuando desde que nos estamos enterando, desde el minuto uno que nos estamos enterando, precisamente para combatir y tratar de disuadir estos efectos, ¿no? Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias.